Y la que hablaba es la mamá de Lucas Menguini Rey, una de las 51 víctimas de la tragedia de Once. Este domingo habrá un acto para recordar a Lucas y también, por supuesto, al resto de las personas que perdieron la vida en esta tragedia del 22 de febrero. Efectivamente, será a partir de las 4 de la tarde, habrá una exposición de fotos de Lucas, de su banda, pero también habrá un recital donde serán interpretadas las canciones de Lucas Menguini Rey. ¿Dónde será esto? Bueno, en el Parque Cultural de San Antonio de Padua, está ubicado frente a la estación de trenes Lado Sur. Reiteramos entonces, este domingo 27 de mayo, 4 de la tarde, en el Parque Cultural de San Antonio de Padua, frente a la estación de trenes Lado Sur. Esta no es mi verdad, ni naciones, ni banderas. Y lo que escuchábamos es una de las canciones que había compuesto, cantado y grabado Lucas Menguini Rey, que por supuesto era de San Antonio de Padua, allí tomó el tren esa mañana y por eso es que allí se va a hacer este acto. Este domingo reiteramos a las 4 de la tarde. Gracias.